Oye, ¿te dedicas a la limpieza de tumbas en estos días de muertos y días de los fieles difuntos? Sí, señor. Sí, ¿cómo le anda ahorita la cuestión del trabajo? Ah, ya está más o menos, hay baratón. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Más o menos. Más o menos, ¿igual que en otros años? No, no, como en otros años. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? No hay mucha gente ahorita. No hay mucha gente, y aparte, ¿en qué condiciones se encuentran las instalaciones del panteón? Ahorita están muy limpias, ya nos ganaron el trabajo, ya limpiaron por adelantado. ¿Esto les merva el ingreso a ustedes? Sí, señor. ¿Cuánto cobran por la limpieza de una tumba? Entre 30 y 40 pesos. 40 pesos. ¿Y cuántos compañeros tuyos son los que laboran aquí? Uno, somos bastantes, como 40 personas ahorita. Como 40, sí. ¿Y no hay trabajo ahorita para ustedes entonces? No, señor. ¿O está muy limitado? Está muy limitado el trabajo ahorita. ¿Cuál es tu nombre? Ángel Martín. ¿Eres de aquí de Mante? Sí, señor. Bien. Bueno, pues agradecemos tu atención. Muy amable. Sí, güey. Gracias. Gracias.